Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Una vez más tengo otro nuevo podcast y en este me toca hablar sobre soñar con cocinar. Obviamente hay muchísimos sueños sobre soñar con cocinar diferentes tipos de alimentos, muchísimos. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a enfocar a lo más genérico. Ya tendremos cada podcast con su sueño correspondiente, con su alimento correspondiente. Entre los sueños más placenteros y agradables en el ámbito de la espiritualidad, se encuentra el soñar para cocinar, ya que está fuertemente vinculado a las acciones que hacemos para alimentar nuestra alma y nuestro cuerpo, siempre y cuando lo que cocinemos sea de nuestro agrado. En la vida real, cocinar lleva consigo un sin fin de acciones complementarias, herramientas, ingredientes o incluso situaciones, por lo que en el mundo onírico no nos escapamos de estas. En este sentido, debemos prestar atención a cada detalle que podamos recordar. Bien, ¿cuál es la interpretación de lo que significa soñar con cocina? La cocina se relaciona con las buenas energías y la creatividad, así como nuestro propio sueño ímpetu para llevar a cabo las distintas tareas relacionadas con esta zona del hogar. Es por ello que este sueño es una representación directa de nosotros mismos ante diversas situaciones en la vida real, como con la familia. Es decir, cuando soñamos con la cocina de nuestro hogar, el subconsciente nos está haciendo una llamada de atención con respecto a la unión familiar. De esta manera, podemos analizar cuán fuerte es que necesita para superar las debilidades. Bien, ¿qué significa ahora soñar con cocinar pescado? Cuando soñamos que cocinamos pescado, nos relacionamos a las emociones y a la espiritualidad, esas cosas que forman parte intangible de nuestro ser. Además, el pescado es la representación de la abundancia en muchas culturas, por lo que podría significar que estamos preparados para ofrecer nuestra energía a otros. Este tipo de sueño posee diferentes significados dependiendo de lo que estemos pensando durante el mismo. Por ejemplo, si somos personas religiosas, estamos frente a la representación del enriquecimiento espiritual. Y si estamos preocupados por nuestra salud, el sueño nos indica que debemos buscar mejores fuentes de alimento. ¿Qué pasa ahora soñar con fuego de cocina? ¿Qué nos indica? Bueno, la interpretación de este sueño es bastante particular, ya que nos indica que nos encontramos a punto de comenzar un viaje interno, en el que nuestra fuerza de voluntad y la motivación para lograr los objetivos se verán revitalizados. La combinación entre el fuego y la cocina está relacionada con las buenas energías. Sin embargo, no todo es tan positivo, debido a que si durante el sueño sentimos algún temor, ya sea generalizado o hacia el mismo fuego, quiere decir que no estamos preparados para afrontar nuevos retos. Para estos nuevos objetivos necesitamos un empujón que nos ayude a sintonizarnos. ¿Qué nos indica soñar con ver cocinar? Este sueño posee dos interpretaciones y está dependiente de la persona a quien vemos. En el primer análisis, la persona que cocina es de nuestro agrado, por lo que el sueño nos indica que nos sentimos y estamos siendo protegidos por personas cercanas, por lo que la paz mental nos invade. Si por el contrario la persona a quien vemos no nos agrada en absoluto, entonces estamos frente al segundo análisis, el que nos indica que sentimos envidia por otras personas y por lo general personas cercanas. Como podemos ver, puede ser tanto un sueño positivo como un sueño negativo. Y para terminar, ¿qué pasa con soñar con cocina de un restaurante? ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, los sueños donde estamos dentro de la cocina de un restaurante están vinculados con nuestras relaciones interpersonales, así como las sociales y amistosas que logramos ser. Por lo general, sus significados se encuentran en nuestra personalidad ocurrente y socialmente extrovertida. No obstante, también podría significar que necesitamos un cambio de alimentación urgente, una vez que nos ofrezca mejores nutrientes y una vida más sana. Es posible que la solución sea cambiar nuestros hábitos alimenticios. De forma amplia, soñar con cocinar está relacionado a nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra salud, por lo que debemos poner atención a lo que experimentamos actualmente para encontrar el vínculo entre la realidad y el mundo onírico. Bien, un sueño importante, cocinar está en el mundo normal de cada persona, cada día, así que es importante que si te ha pasado, busques una interpretación correcta, matices los detalles de tu sueño para buscar una interpretación lo más aceptada posible y lo que te encuentres con su interpretación, que acabes aplicándolo a tu vida para mejorar esos diferentes aspectos para seguir creciendo personalmente. Bien, suscríbete para no te pierdas ninguno de los podcasts que subimos cada semana. Comenta en el artículo si te ha pasado, me gustaría saberlo. Muchísimas gracias por escucharnos, un fuerte abrazo.